No sé si esto está explosivo, pero picante seguro sí está, porque en el marco de la conferencia de prensa donde se anunció el festival ARRE 2023, uno de los más importantes de la música regional mexicana, hablamos con Cruz Martínez y le preguntamos si de repente lo puso medio celoso el hecho de que su esposa Alicia Villarreal haya invitado a bailar a su ex Arturo Carmona al escenario con quien los dos tienen una hija, Melanie. Y esto fue lo que nos contestó. Pues él es un gran fan, de repente se pone el sombrero vaquero, de repente está acá con nosotros poniéndose la corona. Así que, pues, ¿qué te puedo decir? Yo creo que aquí la persona más importante es Melanie, ¿no? Y que ella esté feliz, que haya apoyo siempre, ¿no? Yo estuve con ella un día antes, yo que Alicia tocó en Monterrey, y la verdad, grabando, ella está escribiendo mucho. Y yo creo que él sabe también que está en las mejores manos. Y es que también tenemos que recordar que hace unos días en un concierto en Texas, Alicia Villarreal presenta profesionalmente a su hija Melanie, que obviamente también le gusta cantar, y en un momento del concierto, pues, ella llama al papá. Arturo Carmona para que suba al escenario, y ahí es donde ellas de verdad lo gozan, se ve que están bailando, y también demuestran que no importa que estén separados, ellos siguen siendo una familia, y como dijo Cruz Martínez, sobre todo, todo esto se hace simplemente por Melanie para que Melanie sea feliz. Así siempre debería de ser cada vez que haya niños en vuelo. Que piensen en los hijos antes que en ellos. No tienen que ser enemigos. Totalmente. Ya han pasado muchos años, aparte. No, ya. Pero yo también conozco a tantas mujeres que han... ¿Por los siglos de los siglos te odio? Ay, sí, qué complicado. Qué fuerte, ¿no? Bueno, uno nunca sabe qué pasó, ¿verdad? Pero bueno. Gracias.